Hola amigos, hoy les traigo una película que bueno, no estoy seguro de cómo podría describirla. Esta se llama Fuego Negro y se estrenó la semana pasada en Netflix. Pero antes de empezar con el video, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis futuros videos. También sígueme en Instagram, donde podrás encontrar noticias de K-pop, dramas y podemos tener un trato más directo. Hay dos cosas que tengo muy seguros sobre este video. El primero es que será uno corto. Y el segundo es que es la película que más trabajo me ha costado terminar de ver. Se centra en Franco, un sicario que reniega de su pasado y trata de buscar a su hermana menor que fue secuestrada por un cártel. En su búsqueda se hospeda en un misterioso hotel en donde comienza a experimentar cosas sobrenaturales. Mientras estaba buscando información sobre la película para traerles este video, no paraba de leer buenas críticas sobre ella. Y me preguntaba, ¿acaso vieron una película diferente? No puedo decir que Tenoch Huerta y Erendira Ibarra sean malos actores. Pero es que su participación se veía tan forzada que llegó un punto en el que mi mente comenzó a volar y a pensar si los habían obligado a hacer la película, si se arrepentían de haberla hecha o yo qué sé. El género de esta película es de terror, que incluso primero pensé en verla de noche, pero cuando leí que eran cosas sobrenaturales dije, mejor lo veo durante el día. Pero al empezar a verla me di cuenta que era, no lo sé, con decirles que la película Cañitas de Carlos Trejo daba más miedo. Entre los comentarios positivos de la película leí cosas buenas sobre el director, y yo no puedo poner en duda su talento, pero es que te daba una sensación de tener tantas ideas juntas en un tiempo muy corto que al final no sabes si estabas viendo una película de vampiros, de narcos, de posesiones satánicas o una película erótica Mateu. Porque sí, como digna película mexicana y más de terror, tiene sus partes eróticas, que hasta eso se ve como si los hubieran incluido a la fuerza. Algo como de, te acabo de suturar la cabeza, tengamos relaciones, estoy poseído por un demonio, tengamos relaciones. No lo sé, fue algo raro. Debo de admitir que hay algunas escenas que se pueden rescatar, pero son tan pocas que terminan siendo opacadas por el resto. Los escenarios son increíbles. El hotel, a pesar de saber que está embrujado, te da ganas de pasar una noche ahí. Sí, pero sobre eso la única queja es que por desgracia hay partes que caían en el cliché de cómo se ve México en películas extranjeras. Solo les faltaba agregar el tono sepia. La cosa es que al menos de mi parte no le encontré mucho contenido a la película. No descarto que la idea inicial haya sonado bien y en el libreto pareciera innovador, pero ya en la pantalla no te aporta nada. Se queda muy, muy, muy corta de lo que tal vez pudieron haber logrado bajo otras circunstancias, o con un mejor manejo de los tiempos o escogiendo mejor las historias que querían contar. Y es por esto que tristemente a esta película yo le doy dos estrellas de cinco. Y esto es solo por los actores, que la verdad hacían su mayor esfuerzo. Yo no soy una persona muy exigente con las series y películas, pero esta no logró superar ni mis más bajas expectativas. Y es posible que alguien piense que es una mala crítica, no sé, por mal hinchismo, o que no supe apreciar una buena película, pero esto es solo desde mi punto de vista. Por mi parte es todo por este video. Si les gustó regálenme un increíble like y compartan con sus amigos. Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes la película y si les gustó escríbanme de qué me perdí o qué no entendí, por lo cual no están de acuerdo conmigo. Me gustaría leerlos. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y seguirme en Instagram, yo te veré en el siguiente video.